Te quiero mucho y bien comprenderlo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, te digo la verdad. Que te cabe el abuso y pido sin cesar que no me dejes, no llegas de encontré, pues quiero amarte siempre, quiero amarte. Eres para mí como agua clara, que corre hacia mi corazón como un río llenado y que muere en el fondo del mar. Eres para mí como la luna desnuda ante la noche, guiando mis pasos hasta el amanecer. Siempre para mí eres lo primero, aunque falte el dinero, te quiero, yo sin oro ni plata te espero hasta las tardes. Tú serás la calma y el consuelo y el aire que me falta algunas veces, agua del arroyo blanco, agua para saciar mi ser. Quiereme, quiereme, como se quiere por primera vez, quiereme, quiereme para los derechos de la vida. Y quiereme, como sé que tú lo hacías. Quiereme, como se quiere por primera vez, quiereme, quiereme para los derechos de la vida. Quiereme, como se quiere por primera vez, quiereme para los derechos de la vida. Quiereme, como se quiere por primera vez, quiereme para los derechos de la vida. Quiereme, como se quiere por primera vez, quiereme para los derechos de la vida. Una moneda directo al agua y mi deseo se enamoraba Una moneda directo al agua y mi deseo se enamoraba Una moneda directo al agua Una moneda directo al agua y mi deseo se enamoraba Una moneda directo al agua, migupción y mala volatoria Una moneda directo al agua y maía